Hola. Mucho gusto. Encantada. Muy buenas. Estoy aquí porque tengo un problema. Lamento tener que contar mi vida, pero si no, no se entendería mi problema. Pues nada, empiezo. Soy una mujer casada. Divorciada. Viuda. Soltera. Pero estoy reajuntada. Trabajo de secretaria de una prestigiosa empresa financiera. En la administración pública. Sí. Funcionaria. Anda, ¿qué pasa? Ama de casa. Trabajadora del hogar. Mis labores. Vaya. De dependienta de unos grandes almacenes. Un muermo. Tengo dos hijos. Un hijo. Tres hijos. Una hija de cinco años. Son... Básicamente feliz. Si no fuera... Por este problema. Que tampoco es tan grave. Pero que al fin y al cabo te jode un poquito. Lo digo ya. Bueno, pues mi problema. Que seguramente lo tiene casi todo el mundo. Aunque nadie se atreva a reconocerlo. Es... Que odio a mis hijos. Eso. Eso es. ¿Qué os parece? Estoy loca, quizás. Pues no. Soy una mala mujer. Pues no. Una mala madre. Pues no. No. Anormal. ¿De otra galaxia? ¿Depravado? ¿Un monstruo? Pues no. Pues no. No. No y no. Odio a mis hijos y soy una mujer normal. Soy... Siempre he sido una mujer seria, sensata y responsable. Mi marido también. Vaya que entre los dos formamos una pareja aburrida, triste, fúnebre. Quisimos tener hijos pues para que nos alegraran la vida. La algarabía de los chiquillos, sus jocosas travesuras y su simpatía nos darán aquella vida. Aquel júbilo que tanto ansiamos los dos pensábamos. Claro, claro. Así que tuvimos primero al niño y después a la niña. Muy bien. Muy monos, sí. No es porque yo sea su madre. Serán como sean. Oye, pero guapos lo son. Por fuera. Porque por dentro ya es otra cosa. Júbilo y alegría. El niño, el mayor, es un bobo rematado, un llorica, un lelo, un débil mental. Madre mía. Desde que nació solo llora. Le dices, buenos días hijo, y llora. Si le preguntas por qué llora, todavía llora más. Y si un día le dices, uy, hoy no has llorado nada. Qué suerte. Uy, que me estaba aguantando. Y llora una semana entera. El otro día el psicólogo del colegio nos dijo, no pasa nada. Es hipersensibilidad. No es nada grave. Ya te digo. Ah, que no es nada grave. Pues sabe qué le digo. Se lleva usted al niño a su casa una semanita entera. Y si mañana mismo tiene ganas de cortarse las ventas del mal rollo que le da, se jode. Eso es. Total, no pasa nada. Es hipersensibilidad. No es nada grave. La niña, la pequeña, esa es otra cosa. Nada más nacer, nos dimos cuenta. Qué suerte, pensamos. No llora, no se queja de nada. No se la oye. Qué suerte. Pero fue peor. No es la hipersensibilidad. No, no. Ella es completamente insensible. No. No. Fría, como un témpano, inexpresiva, humbría, tenebrosa. Da miedo. No, no. Al menos el niño cuando llora te demuestra que está vivo. Ella es una momia, una muerta en vida. Ahora la muy zombi se ha aficionado a los insectos. Primero los mutila, sin inmutarse. Y después los colecciona. Qué asco. Se lo consulté al psicólogo del colegio y me dijo que quizás se identificaba con ellos. Ah. Y que si era así, pues que se lo motivara. Sí. Y qué más. Eso, y qué más. Y si mañana le da por los cocodrilos. Que al paso que va la niña cada vez se le parece más. Pues, ¿sabe qué le digo? Que practique con su hermano que para cocodrilo es de lo llorón que él. Y que lo descuartice entero a ver si así deja de llorar de una vez. Eso. El otro día nos les quedamos mirando. Mientras el niño se atragantaba con sus propias lágrimas viendo un anuncio de turrones en la tele, la niña se dedicaba a cazar moscas, a arrancarles las alas y a encenderles el cuerpo con una cerilla. ¡Qué horror! ¡Dios mío! ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Júbilo y alegría. La familia Monster, a nuestro lado, es un cuento de hadas. Suja de mi vida y te quedas corta. ¡Ah! ¡Uy, no hay alegría! Pues yo me casé con un zopenco. No sé qué le vi. Cuando me dejó embarazada la primera, el muy salvaje, lo primero que pensé fue en abortar. Pero luego dije, bueno, lo voy a tener. Porque es que me daba corte decirle a mi ex marido que no quería tener un hijo suyo. Claro. Bueno, para que lo entiendan. Es que no es un hombre, es un animal. Sucio, grosero, peludo, como un gorila. ¡Qué asco! Y solo levanta el culo del sofá cuando grita ¡Gol! ¡Qué horror! Y nació mi hijo. Mi mayor desgracia. Es igualito que su padre. La misma cara. El mismo cara. La misma voz cuando grita ¡Gol! El mismo olor a pies. ¡Qué asco! Acaba de cumplir 12 años y ya tiene toda la espalda llena de pelos. ¡Pero si ya decía yo que tenía que haber abortado! ¡Pero si las intuiciones de las mujeres pocas veces fallan! ¡Pocas nunca! Pues eso, digo yo. Bueno, ya me di cuenta de cómo sería el niño cuando a los tres meses de vida le estaba cambiando los pañales y de repente le veo con las dos manos ahí rascándose las pelotas como el cerdo de su padre. ¡Ah! Y yo dije ¡Qué horror! Oye, yo con dos no puedo, ¿eh? Yo tengo que tomar una decisión. Y me divorcié. ¡Claro! Y me quedé con el cerdo pequeño. Durante estos 12 años he tratado de educar al pequeño salvaje pero todo ha sido inútil. ¡Qué sucio y grosero como su padre! Pedos y eructos por doquier. En todas partes, en lugares privados y públicos. ¡Qué horror! ¡Dios mío! Y en el colegio, un desastre. ¡Encima! ¡Vamos, que no aprueba ni la gimnasia! Eso sí, le encanta el fútbol, el más bestia de los hooligans. Y las películas violentas americanas. Y le encantan las hamburguesas rebosantes de ketchup y de montazla. Y yo, que lo que quería era tener un hijo culto, refinado, delicado, sensible. Pues me ha salido un pedazo de grasa peludo y chillón. Y cortito, porque le ha apuntado a todas las actividades extraescolares posibles. Que si música, pintura, idiomas, informática... Pues nada. El otro día, ya desesperada, le digo... ¡Pero hijo! ¡Qué coño quieres ser cuando seas grande! Y va el tío y me dice... ¿Que qué quiero ser cuando sea mayor? Se tira tres eructos, monumentales por cierto... Y continúa... ¡Pues hijo tuyo! ¡Pero eso me basta! ¡Qué morro! ¡Qué morro! Los niños de peluquería, soy feliz. ¡Mira qué bien! Los niños los tuve por inercia. Por no desentonar con las amigas. Casi ni añoro a mi marido muerto. Pero el otro día, pensé... ¿Llevas veinte años haciendo las mismas comiditas, cuidando de tus hijos? ¿Pero realmente querías esta vida tan sosa? Y agarre una depresión. ¡Claro! Porque estoy viviendo con tres santos benditos. Mis hijos son sosos. Bueno, lo que se acostumbra llamar del montón. El mayor, bueno... Igualito que su padre. Buen estudiante. Pero tan insulso, que se diluye y parece invisible. Y eso que se me pega todo el día como una lapa. Le digo, hijo mío, por Dios, sal de vez en cuando y diviértete. Y me dice, no mamá, con lo bien que se está en casa. Yo creo que es homosexual. ¡Oh! Sí, mira, pues ojalá lo fuera. ¡Un buen gay! Porque así chocaría contra mi férrea educación tradicional y, bueno, pues tendríamos en casa nuestras riñas y demás. Y me distraería un poquito. ¡Claro! Mi segundo hijo. Es mi réplica fiel. Sanote, estricto. Tiene sangre suiza. ¡Pero un gran defecto! ¡No! Es un tacaño. ¡No! Pero no un tacaño cualquiera, no. Un monstruo de la tacañería. A sus 15 años lleva la contabilidad de la casa. No entra ni sale un euro sin que él lo sepa. El otro día me dice, mamá, estoy muy preocupado. No me cuadra el trimestre por tres con cincuenta. ¡Mil! Le digo. No, mamá, tres con cincuenta euros. ¡Qué exagerado! ¡Era la revista del corazón que me había comprado con lo que me había sobrado de la compra! Una pena. Y la niña, bueno, la pequeña, cuando nació, dice, por fin, una niña. Será la revolucionaria de la casa. ¿Se ligará? ¿Drogará? No. Nada. A sus diez años ya tiene escrito en la carita qué será. ¿El qué? ¡Monja! Va solita a misa. A canto coral. No le gustan los pantalones. Me ayuda en las tareas del hogar. ¡Un asco! Bueno, la única ilusión que tengo es cuando le venga la menstruación. Le digo. ¡Ah, hija! A ver si te viene la regla y se te quita esa cara de mística que tienes. Bueno, cuando le digo esto, me dice. ¡Mamá! No me asfemes. Después mira el techo, se santigua y dice. ¡Dios mío! No la escuches, que no sabe lo que dice. Lo que yo le digo a Dios es, ¿por qué me has mandado estos tres ángeles tuyos? ¡Para joderme! ¡Ay, perdón! Pues yo soy lo que se dice una desgracía. Sin casa, sin amigos, sin trabajo. Para mayor recochineo, voy y me quedo embarazada de un liga de una sola noche. ¡Qué putada! Un guiri. Cuando vi el color rosa del predictor, un poco más y me suicido. ¡No, mujer! Pero después pensé. ¡Anímate, joder, tía! Míralo por el lado positivo. Tener una criatura te cambiará la vida. Y un cambio con lo tirada que estás es imposible que sea para peor. ¡Imposible, tía! ¡Claro, tía! Y no me suicidé. Y tuve la niña. Y las cosas me fueron mucho mejor. ¡Claro, mujer! Encontré amigos, trabajo, novio y piso, por ese orden. ¿Qué? Pero se me escapó un detalle. ¿El qué? ¿Cuál? ¡La niña! ¿Qué? Pues nada, que es una superdota. ¡Anda! ¡Mira! Nadie sabe lo que es una criatura superdota hasta que no la tiene. ¡Claro! Para empezar, a las dos semanas de parirla, le estaba dando de mamar, tan pancha, y de repente ¡ñac! ¡Oh! Un dolor en el pezón que me moría. ¡Oh! La niña, que me había pegado un bocado que casi me lo arranca de cuajo. ¡Vaya con la niña! Pues para mayor recochineo va y se ríe. Pero no una risita, no. No. Una carcajada larga, que se partía de la risa y se le saltaban las lágrimas. ¡Ole! ¡Ole! Sí. Al año y medio me la encontré delante del espejo del cuarto de baño maquillándose y cantando ópera. ¡Ópera! 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 A los 22 meses le dio por los números. Todas las paredes de la casa llenas de sumas, de restas, de multiplicaciones, divisiones no. Menos mal. Descuartizaba los juguetes y las muñecas y los ponía en trozos minúsculos, dedos, pelos, ojos, uñas, los ponía en grupitos y me decía, mamá, ¿a que no adivinas qué relación hay entre estos conjuntos? Y a mí que me cuentas, bonita, que todos ellos están formados por un número primo de elementos. ¡Ópera! Mira, yo sí que había hecho el primo no suicidándome a tiempo. Estoy desesperada. ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! No puedo más. Demasiados años aguantando. Y todo lo que te queda, porque los hijos son para toda la vida. Eso es lo peor. ¡Pensad que siempre va a ser así! ¡Siempre! ¡Siempre! Por eso tienes este sentimiento de asco, de rechazo, de odio hacia tus propios hijos. ¡Qué tragedia! ¡Ay, qué tragedia! ¡Oh, sí, vaya tragedia! ¡Los hijos, una auténtica tragedia! Y por mucho que los hayas deseado, jamás, jamás serán como deseas que sean. Los llevas en tu viento, te sorben las entrañas y te dejan hecha un asco cuando pares. Y maldita la gracia lo que cuesta, después de haber parido, volver a ser mujer. Quiero decir, volver a ser mujer apetecible. Y aunque estás por los suelos, te consuelas a ti misma. ¡Da igual! ¡No pasa nada! ¡Mira! ¡Qué hermosura y qué peor te cría tú! Y le dan mimos y arrumatos y caricias. ¿Y te crees que has encontrado el sentido de tu vida? ¡Ah! ¡Cómo han salido de ti! ¡Pues van a ser como tú! ¡Tú otro tú! ¡Tú tú pequeño! Y eres feliz pensando que tus pequeños tus vivirán más allá de tu tuyo. ¡Pero! ¡Oh! ¡Qué desengaño! Cuando los ves crecer y te das cuenta que de tu nada son más bien un su. Que son ellos y sólo ellos y sólo ellos y sólo ellos. Y quiero esto y quiero aquello y lo que a ti te gusta a ellos nunca les gusta. Y nene no toques y toca. Y nene toca y no toca. Y si toca... Cuando toca, toca más de lo que toca y te toca las pelotas. Y ya se sabe, no se les puede pegar porque son criaturas celestiales. ¡Uf! ¡Pegables! ¡Jamás! Pegar a criaturas es ilegal. Y ellos lo saben y se aprovechan. Y te torturan y no te quejes y te putean día tras día. Porque son sólo niños, pobrecitos. Y tú a callarte y a guantarte. Y a tragarte las milis. Y a joderte. Y si no, no haberlos traído al mundo. ¡Pues no! ¡Se acabó! ¡Reivindicamos el derecho de los progenitores! ¡De los padres! ¡De las madres! ¡A no tener que amar a los que hemos parido! ¡Rompamos el tabú! ¡No hemos elegido a nuestros hijos democráticamente! ¡Y tenemos el derecho! ¡Todo el derecho del mundo! ¡A no querernos! ¡A ignorarlos! ¡Despreciarlos! ¡Repudiarlos! ¡A odiarlos! ¡A afuera! ¡A afuera! ¡A afuera! ¡Nuestros hijos! ¡Viva la liberación de las madres! ¡Viva los padres! ¡Unamos nuestras fuerzas! ¡Adelante! ¡Todos a una! ¡En un solo grito! ¡Libertad! 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 ¡Hijos e hijas no pasarán! ¡Libertad! 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 ¡Hijos e hijas no pasarán! ¡Uf! ¡Ah! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto me he quedado! ¡Yo también! ¡Me has faltado haber venido! ¡No se va a solucionar mi problema! ¡Pero solo de sacarlo me quedo como la seda! ¡Me ha ido de puta madre! ¡Volveré! ¡Volveré! ¡Bueno! ¡Que se me hace tarde! ¡Ay! ¡Yo también tengo que irme! ¡Es un placer! ¡Adiós! 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 ¡Ah! 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 Y que quede claro ¡Yo no estoy ¡LOCA! ¡No! ¡Adiós! ¡Pues qué! Prefiero que lo vuelva a los pies a que ande disesionando bichos como un morboso y un asqueroso. A mí mis niños no me han apestado jamás. Siempre los he llevado limpios como los chorros de oro. Claro, es que lo importante es la materia gris, que no abunda. Pues yo qué quieres que te diga, pero a mí las niñas repelentes me dan arcadas. Oye, ¿lo dices por mi niña? Ay, bonita por la tuya. Repelentes, quedarse gorda, guapa. Envidia cochina, que claro, no me extraña, con el cacho falurdo que tienes en casa. Oye, guapa, ahora, que para desgracia gorda, un llorica es lo peor. Ah, sí? Pues yo me sé de una que tiene una monja, un judío y un bebé. ¿Ves cómo se come eso? Mira, bonita, a mí no me traen los entornos de la persona. Vale, bueno, 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 bueno. Vale. ¡Gracias!